Me gusta lo que tiene en la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como se asoma mi ventana y me llena la mirada como hace el amanecer. El nombre de mi emprendimiento es Elisa Ramírez Café con Aroma Especial. Nosotros vamos apoyando con este emprendimiento el programa de inclusión. Queremos con eso que nuestros hijos también estén en estos procesos de abrir, de que ellos tengan un espacio. El emprendimiento es Creando en Trapillo. Es un emprendimiento de dos jóvenes en condición de discapacidad intelectual, que son Laura Fuentes y Zarelis Andrea Cuesta. He tenido una experiencia, porque no, primera vez que he estado en una feria y ha sido una cosa que me entusiasma para mí, para darme más amor al negocio. Estamos muy emocionadas y le damos las gracias a la gobernación por esta feria que nos ha ayudado a que nos conozcan más, a que más padres jóvenes con discapacidad se den cuenta de que nuestros hijos pueden emprender, de que pueden salir adelante, que pueden ser personas comerciantes como cualquier otro y que pueden aportar económicamente.